Dale, dale, don dale, pa' que se muevan las yales, pa' que van los años males y al que se vuelva lejos del mal. Dale, dale, don dale, pa' que se muevan las yales, pa' que van los años males y al que se vuelva lejos del mal. Dale, dale, don dale, pa' que se muevan las yales, pa' que van los años males y al que se repare lejos del mal. Máquina pa' brillar mi esquina, como un rojo de fina Rey, venda, asesina, se mueve y ni seguía Se me dice maquilla, tranquila chiquillo Te siento en mi seguida, y su cara va a ser mía Es lo que desafía, seguro en mi vía Cuidado si te aquí, y si tú no iniciativas Yo aquí voy a la guerrilla, y si el botante lo pilla No le va a dar ni coquilla Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' que van los anormales Y al que se repane, bote, dale Y al que se muevan las chales